Bueno y los Alvarado, los dos candidatos que van a la segunda ronda electoral en Costa Rica están afinando ya sus baterías para buscar y para conseguir los votos en la segunda ronda electoral en ese país. El candidato presidencial a la segunda vuelta electoral en Costa Rica, Fabricio Alvarado, anunció que comenzará a hacer un recorrido por todo el país. La Caravana del Sol comienza este fin de semana y se trata de una gira que emprenderá el candidato presidencial del Partido Restauración Nacional. Y vamos a pedirle que se acerque, que se acerque a donde vamos a estar. Quiero conocer cuáles son sus inquietudes, quiero conocer cuáles son sus necesidades más importantes o lo que usted cree que nosotros como gobierno podemos hacer. Por su parte el candidato del Partido Oficialista, Carlos Alvarado, también activará su comando de campaña. Son miles de personas las que se han acercado para ser voluntarias, para trabajar en esta etapa de la campaña sin distingo de partido político. Para este momento tan importante de unidad nacional, estamos trabajando para estar a la altura de lo que requiere el futuro de Costa Rica. Ahora los candidatos anunciaron que ya comenzaron a buscar alianzas estratégicas con otros partidos políticos y excandidatos presidenciales. Quiero agradecer también a los líderes políticos con quienes hemos dialogado en estos días para compartir ideas y para compartir propuestas de cara a un futuro gobierno. En el curso de los siguientes días tendremos más reuniones, estoy seguro que tendremos más personas que se acercarán y nos darán su apoyo y de eso les estaremos comunicando. Ambos candidatos están organizando todo el trabajo de sus comandos de campaña de cara a la segunda vuelta electoral que se llevará en Costa Rica el próximo 1 de abril. Amigos, con esta información vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias. ¡Gracias!